Más de 300 colaboradores voluntarios de la Secretaría de Salud están siendo capacitados en el municipio de Lanchito en la lucha contra la malaria, confirmó el coordinador de los técnicos de salud ambiental. Sí, estamos ahorita culminando con una serie de actividades, particularmente de capacitación y dictando el nuevo rol que el colaborador voluntario de malaria debe jugar en el proceso, en el marco del control y eliminación de esta enfermedad, la cual nuestro municipio afortunadamente tiene muy buenos resultados y estamos queriendo con este proceso motivar, incentivar y mantener activa la red de colaboradores voluntarios con el fin de investigar si el parásito de la malaria está en nuestra población y de esta manera poder realizar actividades oportunas y lograr el objetivo que pretende la Secretaría de Salud como ser la eliminación de las enfermedades de la malaria para el año 2020 en adelante, lo cual nosotros afortunadamente tenemos buenos resultados, como lo dije al principio, cuando esta enfermedad, su incidencia es totalmente baja en nuestro municipio. ¿Cuáles son esas actividades que se van a realizar en este nuevo rol que van a tener ahora los colboles? Bueno, los colboles ahora a ellos les corresponde investigar, ellos van a salir a buscar pacientes que quieran tomarse una muestra para investigar si el parásito de la enfermedad está en ellos, ¿verdad? Puede ser una persona que mantenga fiebre, que mantenga algún tipo de síntomas o signos de la enfermedad y de esa manera poder llevarla al laboratorio y descartar o confirmar la enfermedad de la malaria, porque en algún momento si nosotros no tomamos muestras, no podemos decir que no tenemos casos. En tal sentido vamos a tomar muestras para poder comprobar ante la Secretaría de Salud y ante nuestra población que no tenemos casos en nuestro municipio. ¿El medicamento siempre lo tendrán ellas a mano o qué metodología se utilizará? Sí, más que todo ellos ya no utilizan el medicamento en los puestos de colaboración porque ya se terminaron aquellos tratamientos que eran el tratamiento presuntivo, que si le tomábamos una muestra a un paciente inmediatamente tenía que iniciar el tratamiento sin antes venir al resultado. Hoy ya cambió eso, ya está bajo control de la enfermedad, también los resultados están en menos de 72 horas. Esa es la meta, que en menos de 72 horas después de tomada la muestra esté verdad el resultado para poder descartar o confirmar la malaria. Y si está confirmado, iniciar de inmediato el tratamiento y de esta manera cortar la cadena de transmisión. Las capacitaciones que nos han estado dando son muy buenas. Nos comenta Marlon que en los últimos tiempos debido a que se ha reducido a cero los casos de dengue, ustedes tampoco han tenido mucho trabajo pero que ahora tendrán que ir de casa a casa realizando muestras. Exactamente, ahora tenemos que visitar de casa a casa para estar mejor y concluir mejor la malaria. ¿Igual motivados? Igual motivados porque los incientivan bien. Ahorita nos acaban de aportar botas, capotes, una mochila, gorras, camisetas, entonces uno se motiva, ¿verdad? No, bien, gracias a Dios, nos sentimos bien porque nos han dado un material para trabajar, gracias a Dios. Mucho aprendizaje también sobre el nuevo rol que ahora van a tener. Así es, sí. ¿A sus vecinos ahí qué les dice? No, ya mis vecinos hoy llevamos un rótulo más grande para que ellos sepan que ahí hacemos la prueba de la malaria, damos hasta pastillas de planificación también. Para Canal 23 con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández.